Nada que llega, nada que llega, hay aroma, hay aroma del 3.000, pero nada que llega, nada que llega. Ahí está moviéndose la pelota, viene larga, viene larga, la calle, le rechazó. Entra buscando la pelota, el collo viviendo, el collo viviendo, la sirve, la punta derecha. Ahí está llevándole, en última instancia, le pega fuerte, larga la calle de la pelota, atención. Va cayendo, cayendo al marco del azul sorbeño. ¡No! ¡No, no, 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 no! Contestirán a perder por el botín de oro, seguro solidar. ¡Exactamente! 45 minutos, la barra, ya de la segunda parte. ¡No, no, 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 orme, 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 yo come! Ya es el tiempo de llorar, mano, por dentro, el arcángel y el cariño. Deportivo Cali 3, 3.000, Medellín 1. Desde un ángulo imposible, un jugador que apenas actuó 3 minutos en el partido, remata de pierna derecha, la pelota le pega al arquero entre la mano y el piso, se levanta y se mete en el marco del Deportivo Independiente Medellín para un resultado final de 3 goles para el Deportivo Cali, 1 para el cuadro rojo de la montaña, apenas en el segundo...